Hola, muy buenas a todos, soy Johan Valiant y bienvenidos a mi resumen completo del capítulo 1063 de One Piece. Prepárense porque se viene brutal. El capítulo 1063 se titula Mi única familia. Ah, el viaje marítimo sin emociones del Germa Double Six continúa volumen 21. Pudding ha sido secuestrada. En la imagen vemos a Cracker totalmente congelado al igual que Chocolate Town y a Brulette llorando por Pudding. Comienza el capítulo. Vemos a Luffy, Chopper y Bonnie completamente gordos. Están hechos unas pelotas después de haber comido tanta comida deliciosa de la máquina. La Pank06 les dice que han comido mucho y que se han vuelto muy grandes. Y vemos en la imagen un perro robot ladrando comiendo chatarra. Es un perro que recicla basura. La Pank06 se retira y dice que se va entonces ya que su trabajo ha causado estragos. Luffy se pregunta qué clase de trabajo es ese. Entonces vemos que Chopper se pregunta por qué los ciudadanos de Egghead usan ropa futurista. Y Bonnie le responde esto es como un laboratorio. Quizás es su ropa de trabajo. Entonces vemos que Luffy se ha puesto la misma ropa futurista que el agente de Egghead. Lleva una chaqueta negra con ropa del futuro y tiene la sigla SSG. Luffy dice wow esto es súper liviano. Bonnie le pregunta de dónde sacó esa ropa. Luffy le responde ahí justo ahí. Y vemos una especie de máquina que dice Fashion. Bonnie selecciona el traje de batalla. Entonces todos se cambian de ropa y tienen trajes futuristas. Bonnie se ve muy sexy con su traje y Chopper también lleva la sigla SSG. Pero por alguna razón Jinbe lleva una camiseta hawaiana. Bonnie se asombra de lo liviana que es la ropa. Y que siente que con estas botas está flotando. Chopper dice esto es futurista. Bonnie dice bueno entonces iré a buscar armas para pelear contra Vegapunk. De lejos escuchamos un hey Luffy. Mientras se come una pizza mira y dice. ¿Kuma? ¿Ese es Kuma? ¿Es solo yo o ese tipo viene por nosotros? Entonces vemos un panel de lo que parece ser un Kuma policía. Pero tiene un traje diferente. Lleva gafas, sombrero y un traje que dice claramente policía. Luffy dice mejor movámonos. Creo que viene tras nosotros. Entonces Kuma corre rápidamente a por los Mugiwaras. El Kuma policía prepara un rayo láser. El clásico rayo láser de los pacifistas. Alguien exclama es un rayo láser. Aparentemente el policía los ataca porque considera que se robaron la ropa. El rayo llega hasta los Mugiwaras y salen volando por una gigantesca explosión. Luffy se pregunta por el resto ya que pueden salir lastimados. Refiriéndose a la gente de Ed Head. Ya que Kuma está destruyendo todo. Luffy dice creo que tenemos que contraatacar. Y Jimbe le responde autodefensa ¿eh? Para un pirata pelear así. Entonces vemos un panel de Bonnie asombrada al ver a Kuma. Luffy dice lo siento por esto. Y salta a atacar a Kuma mientras este prepara un rayo láser desde su mano. Luffy va a atacar y dice ¡comuno, comuno! Preparando un puño gigante con Haki. Pero en ese momento es detenido con una patada en la cara por Bonnie. Luffy se asombra y dice ¿qué? El rayo de Kuma genera una gigantesca explosión. Luffy enojado le dice ¿qué estás haciendo Bonnie? Bonnie con tristeza mientras mira a Kuma le dice Él es mi padre. Luffy dice ¿eh? Y ella continúa, él es mi única familia. Así que por favor no hieran a mi padre. Entonces vemos una imagen de Kuma cuando era joven. Y tiene a Bonnie muy pequeña en sus brazos. Bonnie está llorando desconsolada. Luffy le grita a Bonnie ¡Eres una tonta! ¡Sal de ahí! ¡Él es un pacifista! Entonces vemos una gigantesca explosión provocada por Kuma. Pero no sabemos cómo terminó todo. Cambiamos totalmente de escenario y pasamos a cierto lugar en el mar del nuevo mundo. Vemos el barco de Kurohige mientras escuchamos la risa del mismo. Luffy dice ¡Ce ja 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 ja! Eres un capitán inútil. Vemos el submarino de Lo sumergiéndose rápidamente. Lo dice que no tienen escapatoria y que deben trasladarse a una isla cercana. Mientras vemos a un tripulante tapando un hoyo del submarino ya que está entrando agua. Claramente están en peligro. Lo está transformado en una mujer y dice ¡Prepárense para la batalla! Detrás de él vemos a Depo transformado también en mujer preparándose para el combate. Los otros tripulantes están asombrados con lo hermosa que es Lo. Luego vemos un panel de varios tripulantes transformándose en mujeres asustados diciendo que esta habilidad es contagiosa. Lo les dice que ha aprendido mucho en su batalla contra los Yonko. Y dice que puede cambiar esto usando un poderoso Haki ya que eso puede combatir cualquier fruta del diablo. Alguien le menciona a Lo que ya están en la superficie y vemos el submarino emergiendo. Vemos un panel de Lo volviendo a ser hombre diciendo ¡Wow! Entonces vemos que Lo y su tripulación han desembarcado en la isla y vemos a Dokkyu que dice ¡Oh! Ha roto mi enfermedad. Era de esperarse de un pirata de 3 mil millones de recompensa. Vemos la presentación de Dokkyu que dice ¡Dokkyu! Shiku Shikunomi, fruta de la enfermedad. Luego vemos a Vanagur que ahora tiene una barba que dice ¡Burgers! Te moveré a esa isla. Burgers le dice ¡Ok! Y vemos que tiene la mitad de su rostro metálico. Entonces vemos como desaparece y es teletransportado a la isla. Entonces vemos la presentación de Vanagur. Vanagur, guapu guapu no mi, fruta de teletransportación. Entonces vemos a Lo muy preocupado y vemos un enorme panel con Jesus Burgers riéndose, levantando una montaña. Y dice ¡Wii ja 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 ja! La habilidad de la Riggiriki es la mejor. Entonces vemos su presentación. Jesus Burgers, Riggiriki no mi, fruta del poder. Los nakamas de Lo están asustados y dicen ¡Él es Burgers! ¡Está levantando una montaña! Lo dice, fuerza sobrehumana, infección instantánea, teletransportación. Todos esos son las frutas del diablo que han cazado. Con esos poderes ridículamente fuertes, tiene todo el sentido que sus recompensas hayan incrementado. Jesus Burgers lanza la montaña hacia Lo y sus nakamas, pero este se defiende con un room. Entonces vemos en un panel a Stronger volando con sus alas de Pegaso. ¡Escuchamos la voz de Kurohige! ¡Se ja 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 ja! Trafalgar Lo hace tiempo que no nos vemos. Lo le responde, ¿Qué haces aquí? ¿Eres tú el que está ahí? Kurohige le responde, no seas tan frío. Los dos formamos parte de la peor generación. ¿No es así? Me preguntaba con quién me encontraría después de que salieron de Wano. Con el Mugiwara, con Kit o contigo. Estaba muy seguro que alguno de ustedes tres vendría a esta isla. Desde que derrotaron a Kaido y a Big Mom, ustedes chicos han dejado el mundo de cabeza. Eso debió sentirse bien. ¡Se ja 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 ja! Se aclara que la fruta de Stronger es la Umaumanomi mitológica modelo Pegaso. Vemos que Kurohige está montado sobre Docu, que va montado en Stronger. Kurohige dice, obviamente Kaido tenía uno de esos también. ¿Cuántos tienes tú? Voy a tomar todos tus Roat Ponyglyphs. Lo le contesta, me parece bien. El que gane, toma todo. Y vemos el balazo del editor que dice, la colisión de los más fuertes es inevitable. Una fiera batalla ha comenzado. Y bueno, este es el resumen completo del gran capítulo 1063 de One Piece. Espero pronto sacar mi análisis de este gran capítulo. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.